Benito Pujol y compañía, consignatarios de Hacienda. Ventas diarias en el mercado de Liniere. Ventas mensuales en el Rosgane. Remates generales y ventas por internet. Para mayores informes, 0810-666-8152. Su web, www.benitopujol.com.ar Les recuerdo, Benito Pujol y compañía, Liniere, Rosgane, remates ferias e internet. Benito Pujol y compañía, pasión por la comercialización.